The New Army Prueba de sonido 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 Porque ahora hay que chocarlo The New Orbit Mi nombre no te cabe dentro de tu boca Me cayó sereno, el peiné lleno Yo me bajo primero y va a escuchar como tu lleno Se lo conseguí por no te arrique Y al primero que se un fin que ya le venía Deja la puerta abierta y al primero que corra Ponme pa' el de la esquina se lo está en la corra El cruce que te ocurre con la emergencia apueta El clavo ya está abierto con los peños de respuesta Si el expleno se calienta, va a acabar la mierda Ya fue de mi mamabicho Vemame con traigo Crueba de sonido Prueba 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 de sonido Tu no vienes pa'ca Los de la Nueva Orbit no juegan Y mi nombre mamavita, mamavita y muere Pongan mucha atención, empezó la clase Escuelita pa' que aprendes Pa' pa' que respetes Los de la Nueva Orbit Ya me hace como que no es fácil partirte Tú eres un baby, estás conmigo medirte Yo no te toque el que, pero tú eres mi mamá Víjate con uno, con el con quien tú quieres Te llaman la palabra que está horrible Y si te superas Tu no te has perdido, no para mí Yo te maté, te juro que me aburra Pa' que amarre, compa' Y para que te sigas matando Escuelita pa' que aprendas Sonido Tú eres feca, tú no eres real Tú eres feca, tú no eres real Tú eres feca, tú no eres real Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca Tú eres feca, tú eres feca, tú eres feca